Y a las hermanas Granato se les cumple un sueño, se van a jugar un Panamericano juntas. ¿Cómo se sienten con esto? La verdad que súper felices, cayendo un poco recién ahora. Fueron semanas muy duras de entrenamiento, así que nada, ahora ya que se terminaron los entrenamientos acá en Argentina, pensando en que es un sueño que vamos a cumplir, así que nada, intentando disfrutarlo y a la vez siendo responsables de la responsabilidad que tenemos, digamos, no valga la redundancia. ¿Bajo? Sí, súper contentas, me llevan ganas de estar allá en la villa, ya meternos en torneo, creo que ya es distinto. Y nada, como decía Vic, estuvimos entrenando muy duro, estábamos muy preparadas, así que con muchas ganas y muy motivadas. No les toca dormir juntas en la villa, ¿no? No, no creo. ¿Vale elegir o cómo es? No, creo que son departamentos y son de aparejo, o sea, son departamentos a seis más o menos y dormir con otra, pero nunca hay como ir allá en la gira porque no. Estamos todo el día juntas, ¿no? Claro, como que no da. No, hay que socializar, ¿viste? Nos fuimos el lunes de casa, de La Plata, hasta hoy nos volvimos, así que intentando que cuando tenemos tiempo libre, respirar. ¿El resto de la familia va a ir? ¿Va a ir a acompañar? ¿Va a la tribuna? ¿Cómo es? Sí, ya tenemos dos que están allá, papá y mi hermana y después va a viajar mi mamá, así que vamos a estar bien acompañadas. Pintó el paseo. Pintó el paseo. Sí, escúchame, pusimos un video tuyo haciendo una fantasía en la Pro League, la gente está como loca. Hay de todas partes del mundo preguntándose en qué piensas cuando haces eso. Yo también me lo pregunto, ¿en qué pensás cuando haces eso? En nada, ¿no? Cuando agarras la boya no se piensa. Creo que lo intento hacer de nuevo y me va a costar bastante. ¿Qué tiene, Vicky? ¿Qué tenés vos que no tiene acá, Majo? Mirá qué difícil la que te pregunté, ¿eh? Cinco centímetros más, es lo único. Por eso se hace el rodete. Para cantarme. Hablemos de los rivales. Vienen de jugar una Pro League donde los rivales son de altísimo nivel, fueron a jugar una final, el Final Four, y de repente se van a encontrar con rivales que, digo, hay que jugar todos los partidos, ¿no? Y te pueden meter algún lío más que nada cuando se te meten todos adentro del área. ¿Cómo se hace para poner la cabeza en sincronía? Sí, yo creo que es difícil. Venimos de un torneo súper competitivo, pero, como vos decías, no se subestima a ningún rival. Todos van a ser durísimos y más contra equipos que hoy sabemos que se nos van a meter atrás y, bueno, vamos a tener que saber jugar con eso, tener mucha paciencia, que las cosas se van a ir dando bien, pero creo que la paciencia y no subestimar a nadie es la solución. Y creo que ir tratando de pensar partido a partido porque, en definitiva, uno piensa en los Panamericanos como un partido, ¿no? El partido de la final. Y después me parece que ahí es donde se empieza a complicar la historia. Sí, la verdad que sí. Uno siempre dice la final y la realidad es que todos los partidos son importantes. Muchos equipos de América crecieron mucho en estos últimos años, así que cada partido es el paso que tenemos que dar y empezamos con Uruguay el lunes, así que el objetivo está puesto ahí y después irá... Cada partido irá cambiando el objetivo, pero empezamos con Uruguay. ¿Qué se llevan las dos que dicen esto porque nos representa a ambas como hermanas, esto porque es como estar en casa? ¿Qué llevan? Las dos se han coincidido y dicen, che, ¿nos llevamos esto, Majo? ¿Nos llevamos esto, Vicky? Nuestros papás. Estando en la tribuna siempre me parece que es nuestro cable a tierra siempre. Estamos de toda la suerte. Salir de la cancha y que estén ellos es lo que nos mantiene siempre con energía. Bueno, vamos a esperar a poder hacerles una próxima nota cuando ya tengan una dorada colgada en el pecho. Y bueno, ya sepamos que vamos a Tokio de una. Gracias. Buena suerte, chicas. Gracias.